En la parte de Almanzura, Eri y Echofuero, están las minas de mineral de hierro de la norte de los Pilabres, de Cerro de Ibaza, y las famosas minas de Macaé, de Malmo, que son las segundas más importantes en calidad después de la de Carrara en Italia. Lógicamente ahí los ayuntamientos firman con cada diputación al Ministerio de Fomento para presionar para que por su territorio pasara el ferrocarril. La Junta Constructiva del Gobierno dijo que tuviera el caso, y al mes siguiente dictaminó que el ferrocarril se construyera por la comarca de Almanzura. El único punto fueron los ingleses. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba el mineral de hierro, porque tenía muy poco fósforo, y el fósforo le da fragilidad a hacer el acero. El acero se fabrica mezclando mineral de hierro, carbón y caliza. Entonces ellos consiguieron la cocesión de ese ferrocarril, por el interés del mineral de hierro. La historia del siglo XIX la tenemos en el siglo XXI, que ya hay una sociedad tan picarezca, tanto mangonía, que hay en el gobierno, que hay una gran polémica. Al principio se dijo que se iba a dar los terrenos casi gratis, que iba a ser, lógicamente, en aquella época, que la gente se decía que el ser humano era como un árbol, donde nacía, se moría. Realmente no había necesidad de viajar. La gente, a Mal, hasta en las salidas leyes y escribí, en viajar era impensable. Muchísima gente se moría viviendo, por ejemplo, en Ganada, sin conocer el mar. Su primer producto es que se generaba en esa zona, no había transporte. Les podéis decir, por ejemplo, a ti tengo curiosidad, que de Almería y de Granada se tardaban antiguamente tres días en ir con un carro por la Rambla, no había ni siquiera camino. Es muy accidentado. En Almería subía a Guadín, voltear Sierra Nevada y bajar a Granada, y en invierno por la nevada, entonces se nevaba más. En las lluvias, los caminos de la Rambla, que son causas luego secos, se hacían partidas del ferrocarril, uno a Granada. Pues surgió la picaresca, los ingleses tuvieron que ampliar tres veces en capital, y en vez de construir de Murcia de Granada, hicieron nada más que los compazas a Ila, que no pudieron hacer más. El kilómetro tuvieron que ampliar tres veces en capital. Ya se tiene la concesión del puerto, construido por la Intenta de Águila. El gobierno decidió hacer el ferrocarril por la punta de Almanzola. Los ingleses empiezan a construir el ferrocarril. Pero el ingleses ha dicho anteriormente que en la ley de 1870, el gobierno solamente era construir o unir las capitales de Murcia de Granada. Lógicamente, los ingleses se necesitan hacer un ramal de esa línea hacia Águila, que estaba el puerto, para del extranjero traer todo el material ferrobelo. Porque he dicho anteriormente que España no tenía, por supuesto, ingenieros, ni teníamos cirúrgica. La cirúrgica empezó a surgir a principios del siglo XX. Lo que hizo los ingleses fue hacer rico a la empresa extranjera, que ellos nos trajeron todo el material del extranjero con aranceles. Aquí no sirvió ni la cirúrgica. Y el carbón que, por ejemplo, viene a Asturias casi no se puede expostar porque el famoso puerto del museo se inauguró a principios del 1900. Con esta vez a la red ferroviaria. El gobierno se gastó casi todos los recursos en el ferrocarril, dejando otros recursos abandonados. Luego se demostró que era tan rentable porque, obviamente, en España no hay tanta población. Hay muchos sitios caros. Hoy día hemos tenido muchísima población. Está en varios sitios concretamente. Y los ingleses tuvieron el ramal de Almendicos de Águilas que costara el 100% del puerto. Fíjense en la documentación mismo. Si no se ha hecho el puerto de Águilas y no se ha hecho un rama, es imposible hacer esto con los maquiles. Porque las locomotoras vinieron de Glacu, de Escocia y de Lips, Inglaterra. Los coches de viajeros desde Marcha. Las traviesas y los puertos de Glerkhoek vinieron desde Bordeaux, Rambi. Los ramos metálicos, puentes, vinieron de amperes. Pero, quizás, poqueles que están, se veis, cerca de Lieja. Y los vagones de mineral de hierro, que fueron los que en España, de acero y de boquillas, vinieron de Pittsburgh, Pensilvania. Ya que los americanos, son los que inventaron el puente, los famosos bosques, y dos ejes agrupados, y el vagón gira sobre los bosques. No es el libro. Con lo cual, hace falta el perro. Obviamente, el mineral de hierro, que venga a Águila, y hacer el ramado. Luego, sube otra polémica. Cuando el perro Riz pasó por las minas de Jarabía, estos señores terratenientes dijeron que el perro Riz le hacía la competencia. Fíjense que, en aquella época, cuando el perro Riz se transportaba desde las minas de Jarabía, en carro, hasta terrero, en mineral, se cargaba en unas barcazas en las puertas, se iba remando al barco que estaba en medio del mar y se iba subiendo a capazo a capazo en minas de hierro para quedar un barco. ¿Qué significa eso? Que era improductiva. Si no tiene palo de minas de hierro, si no tiene palo muy alto en la acería, era improductiva la mina. Pues ellos dijeron que el ferrocarril hacía la competencia. Hicieron su altimaña con el agua y al final, Gustavo, el director, en Pulpí, en aquella época, pagó 110.000 pesetas de multas, 80.000 pesetas a un minero y 30.000 a otro. En esos 27 años que el ferrocarril transportó, casi un cuarto de millón de centenar, de millón de hierro, de Jarabía, solamente ganó 10.000 pesetas. O sea que todo fue en el estado de servicio. Como tiene mi padre, en el siete siglos, el franco y el muro, algo de la buena que da. El dinero, el padre, está subido. Es así. Bueno, empieza la construcción del ferrocarril el 1 de octubre de 1887, el 1 de abril de 1890, se duró hasta el métrico, llamado entonces El Pano, más adelante, el 20 de julio, llega a Lorca, su Tuyena, pero anteriormente, en 1885, el 21 de marzo, otra compañía había hecho de la cantaría a Lorca, San Diego. ¿Por qué? Para evitar el famoso punto de jaula sobre el Guadalentí, que tiene 40 metros de luna. Hay una cosa curiosa, que explicaré, que durante 20 meses, todos los aguileños, o de jalevideños, o de jalevideños, los del métrico, que querían viajar más allá de Lorca, tienen que andar con sus maletas, durante 20 meses, 1.400 metros, de la estación de Lorca Sudina, hasta Lorca San Diego. Para Lorca allí, el otro tren que llevó era hasta Alcantarilla, hasta que los ingleses construyeron ese gran punto de jaula, que tiene 80 metros de longitud y pesa 198 dólares. Era grande y sin genial o no. Los ingleses, fueron los que dominaron el mundo, la tecnología. Todo se le debe a la industria de ficción, la época del mapón. En 1894 se llevó a Bazo. Tuvieron que cambiar tres veces capital. El primer capital fue de 37.000 de pesetas, al final le costó el perro barril 54 millones. No tuvieron que construir más allá. En el fondo, también su objetivo era, lógicamente, llevar a las minas de Echelón. El perro barril no llega a las minas, va por la cuenca de Almanzón, pasando por los pueblos, dirección Bajo. Luego tuvieron que construir los ingleses casi 30 kilómetros de cables a ellos, como hoy conocemos los tales y los tales féricos, que desde las minas que estaban situadas a cerca de 1.400, 1.500 metros, con unos baldes, unas cintas aéreas con unas especies de recipientes que quedaban entre 500 y 800 kilos de mineral de hierro, llevarlos a la extensión de perro barril. Cuando se dejaban el mineral de hierro encima de los túneles, salía la vertedera y que haya la solva de mineral de hierro. Eso luego se verá más fácilmente aquí, cuando veíamos los túneles en el barco de los niños. Hice una obra impresionante. La verdad que fue digno de ver. Ver los activos de los puentes, los trombos metálicos, el abogadamiento de los túneles. Es espectacular. Hicieron un paseo por el de Colonia que, lógicamente, ellos no se le iban a quedar porque la construcción era más de 29 años. Pero luego, la que la construcción era española y el caudillo, lógicamente, recortó todos los ferros carribles. Aquí hubo mucha polémica con los ingleses porque ellos al gobierno le dijeron un año de muchos beneficios fue en 1925. Esa época fue muy buena para ellos. Pero ellos no invirtieron en la mejora de las estaciones ferroviarias ni reparar las vías. El Florey estaba bastante deteriorado tanto de minerales de hielo. En los años 20 se creó la caja ferroviaria en la arquitectura Primo Rivera, con lo cual la compañía se daba un dinero para mejorar las locomotoras, las vías, comprar mejor materia ferroviaria porque tenían prohibido subir las tarifas ferroviarias. España es un país muy pobre. Dependía del ferroviario como lo pasó al terminar la guerra civil quedábamos bloqueados y estaba la suma de guerra mundial. Ese reintegro que le dieron a los ingleses no lo pagaron. Al final, en septiembre de 1946 el gobierno le dio 8.547.000 pesetas para poder ir Lorca-Baza-Ira 168 kilómetros y anteriormente desde Lorca hasta Baza le dio una subvención de 45.000 pesetas por kilómetro que valiente a 6.083.000 pesetas y así el ferroviario pasó lógicamente a ser la red nacional de los ferrocarriles españoles. Yo comento también que ¿qué trajo el ferroviario a Iras? Porque trajo todo. Yo soy muy curioso y del archivo municipal y por ejemplo el 82% de la población era en la familia se había leído escribir. ¿Qué se había leído escribir? Por los cuatro funcionarios el farmacéutico el médico el cura el notario y poco más. Muy queridos los chavales porque ponían a trabajar en la escuela que ni vayan a la escuela no habían una seguridad social tenían acierto en los padres por los que yo ayudaba a la casa se tienen muchos hijos el ferroviario que trajo pues mira tenían que saber leer escribir firmar las cuatro reglas los ingresos nos trajeron por ejemplo el fútbol el segundo sitio de España que se juega el fútbol después de vuelo el tenis los trenes de baño desde Paz y desde Lorca los domingos en verano salían trenes llamados entonces baños de mar la gente podía venir a Águila bañarse muchos ferreros que tenían casas grandes alquilaban una habitación a esa gente sacaban su dinerico por ejemplo por las tardes el pescador sacaba su billete y podían vender pescado por la línea era algo espectacular trajeron también un par de años compañías de teatro bandas de música había la astrología amazónica aquí en Águila fue un pueblo bastante avanzado toda la cultura que enseñaban los bajos que se venían de Inglaterra hacia el parque de Ornillo les voy a decir que un año por ejemplo se cargaron 5 por 72 barcos aquí en 365 días al año se trabajaba todos los días del año en el mineral menos nochebuño en el sevilla tanto en las minas como en el transporte mineral era algo impresionante la famosa huelga para intentar la jornada laboral del sobra 5 días a la semana y que el servicio se iba a asociar pues lógicamente con todos los ferrocarios eran de izquierda y eran de roja y era fútbol compartida por eso la gratitud española ¿Quién alguna pregunta sobre esto que estoy más o menos prácticamente explicando? Pues sí he hablado mucho de Inglaterra y de los ingleses pero es que cuando ha pasado Mataró es decir el ferrocarril se inició en Mataró entonces es muy importante porque es España quiero decir que Sí, pero estoy hablando de laiga sí el Mataró fue el 28 de octubre de 1846 Miguel Villada Muñoz natural de Mataró fue un indiano que se fue a Cuba allí vio el primer ferrocarril en agro hispano a la Habana guinés esa parte esa parte es muy bonita que la explique porque solo hablamos ingleses ingleses pero porque estoy de Águila pero Águila no es Inglaterra es que el ferrocarril nació en Mataró y Mataró es España es decir que es muy importante pero ese ferrocarril que nació allí eso con todo mi respeto es llano no tiene importancia no tiene técnicamente pero por ahí Lorca Bazaña es el segundo de España que más puente tiene es que salimos del nivel del mar y entre Patio y Guadí estamos pero cuando ha hablado de los ingleses que saben mucho los ingleses que los ingleses apoyan que los ingleses pero es que el tren o sea el ferrocarril nació en Mataró con este señor que usted acaba de decir Miguel Villalas con la natura de Mataró que murió en abril antes de que se inaugurara en octubre como todo la gran persona que dijo que Águila que es el ferrocarril por el Patreo del Niño también murió dos años antes de realizar su obra ese era un visionario que lo vio 30 años antes porque el ferrocarril iba a Garucha pero es maravilloso era español no era inglés sí el ferrocarril el primer ferrocarril que se empezó a cotizar fue en Madrid-Aranjuez pero el marqués de Salma hasta que era veaos que la rama búlter fue una especuladora a tope se quedó con el dinero se escapó a Francia se arruinó vino otra vez a España y mientras tanto Miguel Villalas Muñoz consiguió coger el capital y con los ingleses construir la línea de 28 kilómetros que hay una famosa frase que se dice que nunca se ha visto nada igual comer en Barcelona y cenar en Mataró y entre cuatro años la empresa constructora se puso bancarrota por el costo de construcción hasta la índema llevo más adelante a la selva más sana para lanzar con el que va a ponerlo a Girona sí, es que yo soy de Mataró por eso ya, ya, no, si me imagino para decir eso pero estamos aquí en Águila es uno de los que fue en Madrid-Aranjuez el tercero es de Langreo y la han juntado en la final y el cuarto es de Valencia-Jadi está Barcelona al término San Adrián de Besó Palalonda Moncá Monsolín Magno Ocata Primera de Mar Vieresas de Mar Cabis y Cabres y Matarú pero que nació allí que nació allí que hablamos de España pues digo no sé un poco más de pero estamos aquí hablando de alguien porque se abre aquí en Águila no es Inglaterra es que yo lo que le encuentro que en la versión general que ha hecho ha hablado mucho de los ingleses de los materiales que utilizaban y tal y nosotros o sea queremos escuchar yo por lo menos quiero escuchar más versión española o sea los ingleses llegaron aquí pues sí vale yo siempre lo he hecho de Águila porque estamos en Águila sobre Águila y tengo otros libros que se han publicado en Cataluña de Ferrocarril pero bueno que me esperaban es una opinión el primer puente de Elicer sobre Río Versos era de madera y los arrieros lo quemaron porque aquí era la competencia de Ferrocarril llegaron a Pampéry hasta que era el subruzo y yo después se inventó el acero y después la Pampéry de lo mío pero los arrieros quemaban los puentes de Ferrocarril que eran de madera porque normalmente ni se pudo competir un tren de viajeros o de mercancías con un carro fíjese que el primer T-Kinegrub Partido de Matar llevaba 900 viajeros eso es impresionante ¿cuántos viajeros en la dirigencia? era una competencia es más importante activamente que iba a tener al Dupita Autovía de Ferrocarril no había nada la gente me ha contado estaba fija en un sitio y de ahí con la inglesa aquí hicieron un trabajo impresionante aquí han venido ingenieros porque trata los viajeros del mundo los españoles también somos buenos si ya y aquí ven las obras que han hecho si pasan un ferrocarril que no le iban a explotar a ellos la concesión en 1884 nadie quería la concesión solo fue Edmundo Sykes-Hack que tomó esta concesión y tuvo que poner 20.000 euros en este dinero hoy día para tener la concesión y nadie quiere esta concesión nadie es de la zona más deshabitada de España y más difícil porque Murcia está a 45 metros o menos del mar entre el base y hoy día estamos a 1.287 más alto que Puerto Pajares o Puerto de Madrid agua de rama y luego hay que bajar agua allí subía moneda y circunbar todo Sierra Nevada para entrar en Granada era el tratado terrible y no hay población no hay población si no es por el mineral de hierro y el mambo de Macaes que el gobierno se pasa por la punta de la Maldora porque para comer Carlos Pérez realmente son 5 pueblos agrícolas los que hay me parece que no ha revisado el terreno antes de poner el dinero porque nadie tenía interés por ejemplo un túnel muy largo con tuneladoras pues te salen hay túneles que te salen manantiales de agua personas que andalajía entre el corto y el Málaga la viña de Cabales Reusa a Zaragoza por la comarca de Cabales el túnel de la Cientera que es el Marcae de Dos Aigua dentro del túnel hay un puente porque había el granavismo o sea surgen dificultades y sobrecostes ya no siempre sale las puertas bien pero cuando atravesas montañas luego el terreno es inestable hay desprendimiento el terreno es consistente hay muchísimos problemas y ya intervienen muchos los geólogos para hacer el tratado o hacer los puentes solo tiene que mirar el puerto de los Páines exactamente el tratado es impresionante es impresionante lo que hicieron el departamento de Matalor era todo el martellano solamente el túnel de la Foradada de Montgaz primero de España fue el martellano muy tragado a la vía del mar los primeros trenes descarriados porque utilizaban la arena la arena no es consistente con el peso que cede cuando llueve y descarriaban hasta que los se den cuenta que había que traer tierra consistente pero bueno fue un cambio muy con un carro a hacer un ferrocarril fue un cambio para los ingenieros con los errores se iban sustenando por ejemplo el Floribar Retec tomamos una cuba y tiramos justamente pues la vía se abría hay que hacer una transición parabólica que poco a poco se ven inclinando el tren entonces antiguamente brucalmente giraba el tren poco a poco eso fue surgiendo bueno ahora voy a explicarle el funcionamiento de una locomotora porque una cosa muy curiosa es que no haya libros o libros pues se piensa que esto funciona muy sencillamente esto no ha cambiado desde que Stevenson podría crear automotora en 1825 hasta Zorladi y luego fue Marte Celibor esta locomotora se dice que está apagado es decir no puede funcionar para que funcione se tenga como mínimo 3 horas 3 horas es decir en el depósito que son los talleres hay una persona llamada encendedor que se dedica en el hogar a prender fuego hasta que se haga ya la cartera que esto es cilíndrico le cogen 4000 litros de agua dentro de la cartera tiene 187 tubos longitudinales de cobriderato muy pegados unos con otros para que tengan más superficie de cardio para el agua por dentro de esos tubos pasan los gases que son los que realmente hacen hervir el agua para producir vapor ese vapor se va al tomo de esa estructura que tenemos arriba cuando el maquinista coge los mandos del tren al abrir el regulador ese vapor puro condensado que está en el tomo a través de los distribuidores que están delante pasa a cada cilindro este es un cilindro y uno de cada rueda el cilindro por aquí dentro baja la presión del vapor y el pistón que está aquí hacia adelante y hacia detrás esta es la vira motora que mueve la otra G y empieza la rueda a girar lógicamente para que esto pueda circular la otra y el AGE tiene un decalaje a veces de 90 grados los pedales de cita están arriba como abajo los pedales a 180 grados para vencer las cargas muertas porque nuevamente la maquina de vapor tiene un rendimiento energético mínimo del 4% tiene estas contrapesas ¿lo ves? en el momento que la muñequera gira un poco más esto que es de plomo le hace gira a las ruedas ¿veis la otra? también tiene sus contrapesas aquí delante ese tubo que hay ahí eso es arena antiguamente las vías del ferrocarril estaban hechas con tierra y madera travesa de madera sin que los sotar se podría en algunas zonas cuando lluvia los caracoles se suben a los carriles empieza la locomotora pisar caracoles esa baba hace que patine para evitar patinaje echan arena en la bancada que pone Águila ahí va arena en cada lado el maquinista abre y va cayendo arena en la primera rueda motora y evita que patine eso es diablo que va a estar los frenos es acero con acero son la idea física no ocurre ya con los caracoles porque la idea está más alta está con su bancada de balasto pero si puede ocurrir que una locomotora trae sale de una estación curva y empieza una rampa y detrás lleva 2000 toneladas 2 millas de kilos lógicamente eso pesa y hay que empezar a arrancar entonces para evitar el patinaje echar arena hoy día son en milisegundos la tecnología por ordenador o también en zonas boscosas si se van pisando hojas algunas pueden caer esa salida de la hoja puede producir que se pierda la adherencia porque el ferrocarril tiene muy poca adherencia por eso remolca muchas toneladas y trata más tiempo en frenar la carretera necesita un esfuerzo de tracción de 14 por mil en teoría haciendo una presión de 14 kilos se mueve en mil toneladas el ferrocarril no llega a 3 kilos porque es acero con acero por eso en teoría la rampa no debe ser más de 2 metros por cada 100 metros o lo que es lo mismo como se mide 20 milímetros metro o 20 metros por cada mil metros por eso el ferrocarril necesita más infraestructura más puentes más trincheras terraplanes y aductos depende para que tenga una nivelación más o menos homogénea porque si tú le pones 30 milésimas si puedes remolcar toneladas pero realmente aunque estemos en el siglo XXI pierde mucho tonelaje una locomotora ya no le puedes remolcar 4 mil toneladas con 20 milésimas se lleva un poco más de mil toneladas fijaros más luego la velocidad que baja entonces hay que procurar intentar lo máximo posible que la rampa no sea muy fuerte en alta velocidad si puede ser más fuerte porque el sistema de montaña usa 300 poras pues después puede subir y bajar la rampa en alemanes llegamos a tener línea de 40 por mil 40 milésimas no es problema son trens eléctricos 25 mil voltios con tracción distribuida todos los ejes y realmente casi no pide en la rampa velocidad se puede quedar en vez de 300 poras 270 270 pero enseguida baja otra vez no hay problema en España que somos muy montañosos se ha intentado que no repase en las 12 y media es imposible 118 o 20 algunas 25 para intentar transportar mercancía productos perecederos la famosa señal de Muncie Almería que se está construyendo no tendrá más de 18 por mil para transportar productos perecederos desde Almería hacia Francia al extranjero entonces este sistema es el arenero yo siempre digo a la gente una cosa muy curiosa en la antigüedad aunque trabajemos todos pero se trabajaba en esto era un trabajo muy bruto y muy duro hay dos trabajos muy penosos mineros y pescadores son penosos y duros pero fijaros que en el siglo XIX y principios del XX había tres parejas la pareja novio la pareja de Guadalajiví y la pareja de Magistro Juvenero eran parejas fijas con su locomotora era suya para trabajar de aquí de Ailas por ejemplo que estamos hablando y en España pasa igual de aquí salían seis días de turno la pareja con su locomotora salían de Ailas tenía que llegar a Baja había que llegar a Baja a otra locomotora ese tren que lo había subido llevarlo al depósito de Granada fijaros el maquinista la visión que tenía era esto constantemente en las paradas encrasarlo fijaros que esto que es la cruceta está para antipatrar cada vuelta hay que encrasarlo si no coge un calor que lógicamente se desintegra se funde esto veis lo que tenía aquí arriba eso se abre y se echa aceite para la monedquera y luego su misión conducir a la monedquera pero el trabajo duro era el cobonero el cobonero estaba con un pie que era la locomotora o todo en el centro que luego lo explicaré echando paladas de carbón al hogar pero el hogar cada vez que abre el hogar son casi mil grados centígrados en aquella época que no era el sindicato ellos tenían penosidad por trabajo es decir maquinistas fogoneros y caldereros pues cada siete años que trabajaban era uno más por penosidad hubiera eso cada diez años los madrugares distintas horas de comer de cenar de salinar incidencias que pasan pues son diez años antiguamente siete años bueno era un trabajo muy duro esta locomotora llevaba casi siete tonalas de carbón y se consumía pero es que luego otra cosa cada diez tiempo el fogonero se iba delante a la caja de humo abrir la caja de humo y sacar las cenizas que te ocasionan la combustión del carbón cada diez kilómetros las paradas eso era menos penoso lógicamente se subía al tender y el maquinista abajo abría la bávula para echar el agua el automotor llevaba once mil doscientos cincuenta litros de agua por ejemplo un viaje de águila a Murcia había que regalar tres veces la locomotora el almendrico Lorca San Diego y Alhama de Murcia el carbón no normalmente el carbón tiene de tres a cuatro veces más de humillac normalmente una buena briqueta de tiene por cada kilo de carbón evaporizando de siete a ocho litros de agua ¿te comprende? o sea que realmente el carbón sí otra cosa curiosa que voy a explicar es que cuando una locomotora estaba mucho tiempo parada habrán ido por ejemplo a algunas películas que por aquí por el lateral sale vapor eso es porque el vapor si está mucho tiempo en el cilindro y la locomotora no ha arrancado se queda con algo de agua puede explotar el cilindro entonces lo que hace manita es pulgar pulgar es que de aquí abajo salga algo de abajo con el agua porque lo que antes pitón hace la fuerza hacia afinar del cilindro y es totalmente hermético y los líquidos no son aplastables podría explotar el cilindro entonces pulgar fijar una cosa como estos ingles que son muy listos el eje del centro no lleva pestañas la rueda es plana la pestaña sabe lo que es el rebuste que lleva por dentro la rueda para que no descarrile el tren va por el interior de la vía pero esta que es del centro no lleva pestañas esto que tiene aquí arriba la locomotora es la reválvula de seguridad esto era altísimo tenía 15 atmósferas de presión la de Barcelona de Mataró 6 kilos esto tenía 15 kilos de atmósferas de presión la última de Recep tenían 16 kilos de presión o sea esto una locomotora explotó una vez y el magnífico de fogonero desaparecieron se volatizaron en teoría la válvula de seguridad debe desaltar el exceso de presión la vez falló la gente lleva siempre jugando con el máximo de atmósfera que una atmósfera es 1,033 gramos por centímetro cuadrado de presión para que la motora tenga más potencia otra cosa cuando aquí ya se cogió el franco la dictadura no se traía carbón de Inglaterra que era muy rico el poder calorífico porque al igual el poder calorífico y entonces era carbón muy malo hacía mucha escoria el fogonero tiene que trabajar todavía más porque si es cuando hace escoria por debajo de la parrilla no entra el aire para producir las llamas en el hogar entonces eso con unos barrones que pesaban 12 kilos rascando la rejilla para quitar la escoria para echar otra vez carbón y a veces se quedaba la locomotora con el máximo de potencia y un tren en plena rampa porque le faltaba potencia hoy día cogemos un coche un avión un tren moderno y tiene siempre su misma potencia esto no esto depende del poder calorífico del carbón si te haces muchas escoria pierdes potencia y le falta llama al hogar el alumbrado era de petróleo fijaros que arriba lleva para que salga claro normalmente con el traqueteo una pequeña vibración que tuvieras que estar por través se apagaba no pasa nada el marítimo lleva con trato intensifando o sea también a la vida que se metan por medio o puede ir a la San Pedro entonces delante lleva ese hierro lo veis para que en caso tuviera cualquier piedra poder lógicamente apartarla antiguamente cuida no pasa el ferro carril había un carro llamado guardavía aquí desde el jarabía túnel lago que es donde están todas las sillas del águil que es muy muy destrazado cuando lo veía mucho este guardavía iba con sus faros pues casi hubiera desprendimiento lógicamente hacia el alto alfac 3 para que no tuviera ningún asiento hoy día eso no pasa y ocurre hace poco ha pasado ahí en la línea de Montblanc de Leyda el famoso descarregamiento de una locomotora de emergencia con un autoquímico y hay que seguirse responsable de eso porque no nos pasa en este país pero pasa y esto es más o menos lo que comento de la locomotora le he dicho a unas personas y le voy a decir a otras que detrás le falta el tender donde va el agua y el carbón esto es una aberración para la historia que esa es la realidad es como poner un avión sin alas o un helicóptero sin aspa no puede funcionar un avión le quita la alas y el helicóptero al aspa y no puede funcionar le dan estabilidad y le dan esto le fuerza el tender que va desde donde va el agua y el carbón pero una de estas personas que no hay que tapar la química y entonces vino con la locomotora que se colocó el día 10 de agosto de 1969 y lo dejaron arriba y se despozó luego lo veremos en el museo en maqueta que está entonces voy a colgar un poco más que allá porque realmente es que le falta eso